En este lugar, les recordamos que esto es una pública subasta, que aparte del precio que tiene cada lote, por cada lote que se venda, ¿verdad? Eso va a un cheque a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, más el 5% que se le da al algo así, eso es en efectivo. Si tienen alguna duda, que quieren que le aclaren, alguna inquietud, se lo podemos responder ahora, antes de empezar. Si con relación al 5%, mira que la ley establece que cada lote vendido, el aguacil cobra un 5% por encima del valor. Si un lote vale mil pesos, esos mil pesos son un cheque a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros como ministerio no recibimos dinero en efectivo. Ahora, el pago del aguacil, si se lo hacen ustedes, que es el 5% de eso, supongamos que sean mil pesos, serían 50 pesos, eso se lo pagan ustedes directamente al aguacil, que es de la jurisdicción de aquí, y es de su provincia. Cualquier duda que tengan ahora, y si no, arrancamos. ¿Hasta qué hora estarán acá en esta subasta? Hasta que terminemos. Hasta que terminemos allá el cliente. Bueno, ya lo saben, amigos, familia, el evidente, que está en subasta, en subasta el producto de los cuales salen. Están subatando en el día de hoy varios productos, como son el lecho macho, carbón, madera, que han sido incautados por el Ministerio de Medio Ambiente, Provincia del Sello, director Carlos de la Rosa, los cuales, ese es el procedimiento que después de ser incautado, son subatados a las personas interesadas, aquí pueden observar la gran cantidad de lechos macho, estos fueron incautados, y ya te escucharon el procedimiento, ahí vamos a escuchar la palabra del director. Ya se la estamos presentando al pueblo con una serie de artículos forestales, donde ya vamos a iniciar conjuntamente con los ejecutivos del Ministerio de Medio Ambiente, así como también con el Aguacil, que es el que va a notificar este evento. Nosotros le deseamos suerte a cada una de las personas que están aquí, aquí tenemos carbón vegetal, carbón vegetal, y también tenemos el lecho macho, tenemos tablita de esparma, y unos cuantos trozos de caoba que están por acá, en lo que es el deporte. Bien, la palabra del director provincial, Carlos de la Rosa, que está dando algunas explicaciones. Ya la subata va a haber inicio para la ceibana, misión HD, canal 21, para la ceibana y al junto siempre con la noticia. Desde el vivero de esta provincia del municipio de Santa Cruz, la provincia del vivero regional, donde se está desarrollando, se desarrolla lo que es la subata del Ministerio de Medio Ambiente, provincia del Seguro.